Bueno, para nosotros es un motivo de celebración haber llegado a otro año, en un año donde las dificultades han estado a la vuelta de la esquina. Hemos tenido un contexto económico muy complicado, no solamente para la institución, sino para nuestros asociados. Y eso nos ha condicionado muchos proyectos, muchos avances, cuestiones que a uno le parece que las va a poder resolver y finalmente no se han terminado resolviendo. Hemos tenido un año movido, así que el hecho de llegar a un fin de un ciclo ya es un motivo para celebrar. Estamos compartiendo la inquietud de un cambio de autoridades, tanto a nivel nacional, provincial, municipal. Nosotros aspiramos a que no solamente haya un cambio de nombre, sino también que se confirme que hay otro proyecto de país. Eso para nosotros es primordial. Durante estos cuatro años hemos batallado en contra de un modelo neoliberal, que se opone al modelo cooperativo. Y eso lo hemos dejado en claro cada vez que hemos podido. Y eso lo hemos sufrido también. En algún punto hemos sentido que el movimiento cooperativo ha sido destratado, maltratado. Y ojalá que eso no siga sucediendo. Nosotros entendemos que ya se han dado algunos pasos que son esperanzadores. Y tenemos expectativas en algunos proyectos a nivel nacional. Y es que podamos disponer de las frecuencias para que a nivel provincial podamos tener nuestra anhelada empresa de telefonía móvil. Las cooperativas hemos coincidido en el proyecto de Empatel. Y no tenemos por qué no ser optimistas y tener cifras de expectativas en que esto pueda venir a resolver un proyecto de muchos años, en los cuales la CPE estuvo muy sola a veces, a veces incomprendidas sus posiciones. Pero bueno, creo que nos encaminamos a la posibilidad cierta de que podamos tener telefonía celular a mediano plazo. Y eso es una gran cosa. Hoy decíamos que a pesar de todas las dificultades no hemos recortado ni un solo puesto de trabajo, más bien lo contrario. Hemos respetado como se respeta siempre en la CPE los convenios colectivos, los acuerdos salariales. Y eso para nosotros es también motivo de orgullo y satisfacción. Un párrafo especial para las relaciones humanas aquí adentro de la Cooperativa Popular de Electricidad. ¿Se está trabajando en eso? ¿Se está generando un protocolo? Nosotros ya hace tres meses que hemos resuelto la creación de un comité de trabajo que está avanzando en un protocolo. Se ha tomado el antecedente de cooperar. También se está trabajando con el protocolo de la universidad. Es decir, viendo antecedentes que nos permiten avanzar en una normativa que permita encauzar los conflictos. Y por otro lado también trabajar en una educación de todos y cada uno de los miembros que forman parte de la cooperativa. No solamente los trabajadores, los jerárquicos, también el consejo, los delegados y por qué no también pensar en los asociados que se acercan a nuestros mostradores en un proyecto que tiene que ver con dejar de naturalizar el maltrato. Es decir, además de trabajar en cuestiones de género, diversidad, tolerancia, derechos humanos, también pensar en buenos tratos. ¿Deseos para el año que se viene? Bien, tenemos expectativas de sobre todo compartir un poco el optimismo de la mayoría de la gente que siente que puede haber una posibilidad de mejorar en lo económico, en lo social, un reconocimiento a la tarea...